Pastelería y postrería a la Asturiana Deliciosa variedad de pasteles Nos encontramos en Juárez Norte 309 en Huamantla Tlaxcala Pastelería y postrería a la Asturiana Presenta Muy buenas noches, bienvenidos a El Análisis de la Información En el que como día a día hemos tratado de seleccionar lo que pensamos va a generar una opinión muy personal en cada uno de ustedes Agradecemos la producción a Venecia Martínez Sánchez y Alejandro Díaz Telles Así que José Joaquín Carmona y su servidor Héctor Sánchez Ríos les damos la bienvenida En las noticias, atiende protección civil a lesionados por caída de rayo Vandaliza Neuaut 5 contra vehículos de funcionarios municipales En el análisis, Cordero Fortalecer consolidación del NCJP más que reformarlo Descarta gobernador apoyo económico para municipios con laudos Vamos a escuchar el editorial Ayer comentamos con ustedes lo que ocurrió con esta persona, un albañil Que fue golpeado, fue atado, fue colgado de un árbol en Chilosostra Y les comentamos lo que la información nos hacía llegar, sobre todo el oficial De que lo llevaban a la Procuraduría a declarar Pero que en el camino les ofreció dinero y entonces por eso lo detuvieron Hoy, pues para conocer el estado jurídico de este detenido y las cosas como sucedieron Podemos platicar con quien está encargado de la Subprocuraduría General de Justicia Y es el director de investigación, el licenciado José Antonio Akiagua Pues él nos dice que sí, que efectivamente este hoy detenido Les ofreció, bueno, él dice que le ofreció a un policía Porque sólo un policía era el que lo estaba entrevistando Cuando éste dijo que no quería ir al Ministerio Público Y que le ofreció y le entregó 200 pesos Para que no lo llevaran Obviamente el policía los recibió Y con ello se comprueba la flagrancia del delito de cohecho Sigue detenido Hasta esta noche, ya muy tarde Se va a vencer el término para que dispongan Digan qué es lo que va a ocurrir con esta persona Este es el sistema Nos aclara el encargado de la Subprocuraduría Que podían haber sido Como fueron 200 pesos o 100 pesos o 200 mil La cantidad no importa Es el hecho Es lo que constituye el delito y se castiga Le preguntamos ¿Cómo podría probar la policía Que se los dio? Pues porque tienen los 200 pesos ¿Y cómo podría probar el detenido Que no les entregó los 200 pesos? Y la respuesta fue Que si puede probar que ese dinero no era de él Entonces quedaría en libertad Vea usted Lo que ocurre En nuestra justicia ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena noche Me da gusto saludarlos en esta ocasión Agradezco a mis compañeros Que ya se adelantaron con el editorial Vamos con la información más importante Y sobresaliente de Tlaxcala y la región Le cuento en primer lugar Que la Coordinación Estatal de Protección Civil Con apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad Brindó apoyo a las tres personas Que resultaron lesionadas Tras la caída de un rayo Cerca de una vivienda En el paraje Sacazón Tetla En La Malinche Producto de la fuerte lluvia Que se registró la tarde de ayer Joaquín Pluma Morales Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Detalló que tras recibir una llamada Por parte del personal adscrito A la caseta 1 del Parque Nacional La Malinche Trabajadores de la dependencia Se trasladaron a la zona Donde corroboraron que el fenómeno natural Dejó como saldo la muerte de una persona Y tres más lesionadas Por otra parte En las pasadas horas Pandilleros del municipio de San Juan Huautzinco vandalizaron en el centro De esa localidad Para ser específicos en automóviles Del ayuntamiento Y de trabajadores del mismo Por lo que se desconoce Si los afectados Presentaron denuncia penal Ante la Procuraduría General De Justicia del Estado La PGJE En forma contradictoria Hombres y mujeres de todas las edades Han exigido a las autoridades Estatales y locales Que haya más seguridad Para frenar la ola delictiva Pero Los propios pobladores Toleran que jóvenes de ese lugar Invoquen a la violencia Cambiamos de tema Ante el posible abuso De autoridad y poder Por parte De José Isabel Vadillo Jaramillo Alcalde en funciones De Chicot 5 En Tlaxcala La noche de este lunes Un número considerable De pobladores De Santo Toribio Acudieron a la sede De la dirección De gobernación Y asuntos políticos Del gobierno de Tlaxcala Para que por conducto De esa oficina Soliciten Al gobernador De Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez Su intervención Ya que La actitud negativa Del munícipe Y los miembros De su cabildo Lacerante De manera alarmante Las arcas municipales Esto Debido a los Exorbitantes salarios Que se han autorizado En fechas Recientes Por otra parte Con el objetivo De consagrar Talentos deportivos En la disciplina De fútbol Que representen A Tlaxcala Y Apisaco Fue fundada La escuela infantil Y juvenil De fútbol En Apisaco Para ambos sexos García Jiménez Dio a conocer Que dicha escuela Alberga y prepara A niños y niñas Aficionados Del fútbol De entre 6 Y 17 años Resaltó Que para integrarse A las actividades No es necesario Algún requisito Ni existe cuota De recuperación Cambiamos de información Padres de familia De la escuela primaria Vicente Guerrero De la localidad De Xicotencatl Municipio De Huamantla Denunciaron que A pesar de la resistencia Que mostraron El director De la escuela Impuso el cambio De uniforme Para el próximo Ciclo escolar De acuerdo Con padres de familia El director El director Ha mostrado Especial interés En que los tres Uniformes Fueran renovados En colores Y diseño Bajo el argumento De que los actuales Ya están deteriorados Y dan mala imagen A la institución A pesar de que En una reunión previa Acordaron que No cambiarían De modelo En un periodo De 5 años El director Ignoró el acuerdo E impuso El cambio Por otro lado Padres de familia Del municipio De Atlzayanca Solicitaron La intervención Del presidente Municipal Noé Parada Matamoros Y de la Secretaría De Educación Pública Del estado CEPE Para que La escuela Del Consejo Nacional De Fomento Educativo Conafe No cierre Sus instalaciones Una madre De familia Precisó Que actualmente El CONAFE Atiende a más De 29 niños De preescolar Y tanto Madres Como padres De familia Se han dado A la tarea De mantener En condiciones Favorables El plantel Con el propósito De que tengan Instalaciones Acordes A las necesidades De los estudiantes Por el momento Esto es lo más Sobresaliente Entre la escala Y la región Soy Edgar Conde Les agradezco El favor De su atención Nos saludamos El próximo Día de mañana Niño Gaucho Guamantla El mejor lugar De comida Argentina Ofrecemos Exquisitos Platillos Argentinos Y cortes De carne De primera Calidad Acompañados De nuestra Amplia Carta De vinos Selectos En un ambiente Acogedor Harán de su estancia La mejor experiencia Visítanos Nos encontramos En Juárez Norte Número 215 En el centro De Guamantla Tlaxcala Reserva Al 2224 44 2974 Niño Gaucho Ahora en Guamantla Don Joaquín Muy buenas noches Buenas noches Héctor Y pues aquí iniciamos con la información De la jornada de Oriente Tlaxcala Cordero Fortalecer consolidación De el NSJP Más que reformarlo Dice la nota Que para Elsa Cordero Martínez Que es presidente Del Poder Judicial Más que realizar Reformas Al nuevo sistema De justicia penal Se requiere fortalecer Su consolidación Aunque compartió La posibilidad De aumentar Delitos Al catálogo De prisión Preventiva Debemos comentar Que esta Esta información Que publica Hoy La jornada Tuvo su origen Ayer Ayer la subieron Al portal Y hoy está Y yo hago esa aclaración Porque más adelante Vamos a conocer Lo que opina El gobernador Que es contrario A lo que dice La presidenta Del tribunal Ella Le dijo A la jornada Es urgente Atender Los componentes Y saber Dónde estamos Fallando Los operadores Y el sistema Como tal Porque más Que reforma Amerita una actividad En la organización Y producción Diaria El sistema Funciona Está bien diseñado Pero hay áreas De oportunidad Que debemos Aprovechar En resumen Ella dice Que el Nuevo sistema Penal Está Muy bien Lo que pasa Es que no No se trabaja Como debe de ser Pero son Más los reclamos No No claro Claro Y Se contrapone Más adelante Vamos a platicar Lo que dijo Hoy El gobernador Y pues claro Que sí Ella misma Acepta Que Que hay Descontento Sí Pero Insisten Que no se Que más que Reformar El sistema Hay que saber Aplicarlo Hay que aplicarlo Vamos a ver Posteriormente Vamos a Conocer Lo que dijo El gobernador Lo que dijo El gobernador Y descarta Gobernador Apoyo económico Para municipios Con laudos Información de E-Consulta Tlaxcala Dice Consulta Que Marco Antonio Menas Rechazó Cualquier posibilidad De respaldar Con una partida Económica A los ayuntamientos De Tlaxcala Que presentan Problemas financieros Derivado Del pago De laudos Laborales Que han sido Heredados Por administraciones Pasadas Y que hoy Enfrentan Sentencias De pago Pues Yo creo Que esto Es lo correcto De todas Maneras Tenemos que Aceptar Que si los municipios Que tienen problemas Del laudo Y con esto Problemas económicos Si reducen Su gasto Puede dañarse La obra pública Si En los servicios Si pagan Los laudos Con el presupuesto O alguna ampliación Pues los paga El pueblo De todas De todas Maneras Si los Si fuera Esto porque hubo Una invitación Bueno lo llaman Es un exhorto Del Congreso Federal Para que las entidades Federativas Diseñen un esquema Dice De rescate A las comunas Con esta problemática O sea que según Los diputados federales Pues que cada gobernador Verde donde Se rasgue con sus propias uñas Para que se los dé A los A los municipios Y estos paguen Los lados Si no tengan problema Pues de todos modos De una o de otra manera Es dinero del pueblo ¿Por qué? Pues por los caprichitos De sindicalizar A personas A tanta gente además Una Sí Cinco Las que sean Y luego Los nuevos En el caso de De Tlaxcala La La obesa Nómina que hay Debido a todo El personal De apoyo Con el que llegaron Los nuevos munícipes Es que siempre Es así Ya de que Los ayuntamientos Tienen dinero Manejan dinero Los regidores Tienen asistentes Sí La síndica Tiene secretaria Particular Y en algunos casos Hasta chofer Entonces Pues es Gastar Y gastar Y luego Vienen los problemas Pero pues por lo menos Que Que piensen ellos ¿No? Los presidentes ¿Cómo van a pagar? Sí No que sea Porque los diputados Federales Están sugiriendo Esto Ahora ya Los gobernadores Tienen que resolver Ese problema Pues entonces ¿Para qué El presidente Municipal Tan sencillo? El gobernador Que se encargue De todo Y ya Que es lo que A veces Declaran Hasta sus secretarios Es que el gobernador No ha autorizado No ha dado visto Bueno Sí Y aprueba Congreso Plan Estatal De Desarrollo Dos mil diecisiete Dos mil veintiuno Esto en un comunicado Del propio Congreso Que no señala Cómo fue el debate Que es lo que valdría La pena conocer Sí Porque nada más dice Que de conformidad Con lo dispuesto En el artículo Doscientos cincuenta y dos Del código financiero Para el estado de Tlaxcala Y sus municipios Y por mayoría De votos El pleno Aprobó El plan estatal De desarrollo Mismo que contiene Los ejes Rectores Para el desarrollo De la entidad Tlaxcalteca Yo aquí tengo dos dudas Por mi ignorancia Es obvio Primero ¿Por qué Apenas Lo aprueba El Congreso Y ya se dio Ya se dio a conocer A conocer Y está en páginas Todos los medios O la mayor parte De medios Lo tienen En su portal Está impreso Está impreso Y si no hubiera Habido mayoría Había que Tirarlo O bien Porque algún medio Si dijo Que fueron Pues más Obviamente Más El prima Sus Partidos Satélites Satélites Los que Obtuvieron La mayoría Sí Entonces Pues si es así Será por eso Que Primero Lo dan a conocer Y luego Lo aprueban Y luego Lo aprueban Esas son las cosas En donde no ayudan A un gobernador A que se A que se haga bien todo Como debe ser Sí Sí es parte Si requiere Si requiere de aprobación Del Congreso Pues primero Se lo entrego Que lo apruebe Y ya lo publico Sí Que sería El mismo Caso que Una ley ¿No? Bueno Sí Obviamente con sus Excepciones Pero bueno Están cumpliendo Y ya Los dio a conocer Así Por mayoría Nada más No mencionan La discusión El debate No nada más Dijo que ya está aprobado No dice De cuántos votos Es la aprobación Ni que Se habló Ahí Sí Es simple Vamos a un corte Regresamos Con más información Ven por tu auto Pastelerías Y cafeterías Señor del Convento Te lo regalan Te esperamos En Juárez Norte Número doscientos quince Juárez Sur doscientos diecisiete Y grajales Pide tu boleto Por cada cincuenta pesos De compra Y regístralo En triple W El convento punto MX Pasteles con sabor a auto Permiso de gobernación Veinte diecisiete cero dos Seinta y nueve PS cero ocho Y en más información Actividad legislativa secuestrada por intereses políticos y electorales PRI Información de la jornada de oriente Tlaxcala Aquí corrobora la jornada de oriente con esta nota que debo entender es una entrevista Al diputado Ignacio Ramírez Sánchez Dice Los tiempos electorales se adelantaron en el Congreso local Lo reconoce el diputado Priste Ignacio Ramírez Sánchez Quien refirió que por ello Todas y cada una de las acciones que se desahoguen en el poder legislativo Pueden ser rehenes de los intereses políticos de la oposición Pues por eso Y todavía lo confirma más diciendo Luego de que en las dos últimas sesiones extraordinarias del Congreso local Se hayan polarizado las posiciones entre diputados O sea que está aceptando que hubo debate Como fueron los casos de la validación de reformas al Código Financiero Para restituir la distribución de excedentes de las participaciones federales entre los poderes Y la aprobación por mayoría del Plan Estatal de Desarrollo El Priste estimó que esa será la nueva forma de trabajo en el legislativo Mayoriteo Mayoriteo Ya, y lo está aceptando En el primer caso La oposición a que se aprobara lo de la distribución de excedentes Pues les conviene a los diputados Porque van a tener con qué hacer campaña Sí, definitivamente Para eso es Porque ya se nos olvidó Pero A nadie le parece que un diputado tenga dinero para hacer obras Porque no es su papel No es su papel Y menos en el caso de Tlaxcala que es un ratito Sí Pero bueno Lo importante de esto es que está aceptando Que así va a ser En adelante Esa forma va a ser el trabajo en el legislativo Mayoriteo Totalmente Tiene la mayoría Dice No quieres entonces lo hacemos De esta forma Y advierte que cada vez que se acerque el proceso electoral Más ríspido se van a poner las cosas Dice Porque aquí estamos representados todos los partidos Y lo que hagan o dejen de hacer Tiene sus repercusiones Hay un partido que está enojado Desde la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Dice En referencia al PAN Y se alía con otro El PRD Para romper los equilibrios en el Congreso Y así Ya va a ser Eso será la constante Estimo Pero pues para que dan a conocer Que quien fue nombrado presidente de la Comisión de Derechos Humanos Fue el que menos calificación tuvo Tuvo Pues No necesita uno ser diputado del PAN Para decir que está mal Para oponerse Pero bueno Con esto queda claro Efectivamente De aquí a las elecciones El proceso electoral Que así va a ser la Así va a ser Todo lo que sea Una propuesta Que avale el PRI Tendrá el aval De sus satélites Ganará Ganará Definitivamente Y del Sol de Tlaxcala Impulsará Conago Reformas al nuevo sistema De justicia penal Anuncia Marco Mena Lo que comentamos De la presidenta del tribunal Decía Fue ayer Hoy En la ceremonia Para conmemorar Se celebraron Más bien El día del abogado Ahí El Sol de Tlaxcala Nos dice Que Durante la celebración Del día del abogado El gobernador Tlaxcala Marco Mena Anunció Que a través De la conferencia Nacional de gobernadores Impulsarán Una serie De reformas Está bien claro Está bien claro Al nuevo sistema De justicia penal Esto con la finalidad De ampliar El catálogo De delitos Que ameriten La prisión preventiva Y Con ello Evitar Que exista Enojo Por parte De la población Y luego Dice la nota Y es que A nueve años De que se inició Con la implementación Del nuevo modelo Y a un año De que haya entrado En vigor En todo el territorio Nacional Admitió El gobernador Que se han manifestado Con mucha claridad Las fortalezas Pero también Problemas muy sentidos Que repercuten En el prestigio De las instituciones Y han generado Irritación Entre la sociedad Esto es lo que Debe decir La presidenta Del tribunal También Porque si lo sabe El gobernador ¿Cómo no lo va a saber La presidenta? Lo tiene que saber Desde luego Dijo que Pese a las bondades Que ha generado Por un lado Por otra Presenta riesgos Para la confianza De la ciudadanía Hacia el cumplimiento Estricto de la ley Toda vez Que la percepción De los justiciables Todavía no ha empatado Con el nuevo modelo Por lo que adelantó Que entre las reformas Que se buscan impulsar A través de la CONAGO Será actualizar El catálogo De delitos Que ameriten Prisión preventiva Oficiosa Aunque consideró Que de forma paralela También deberán trabajar Para que litigantes Y jueces Tengan los elementos Necesarios Para la presentación Y tramitación De denuncias Para que sea Con el respaldo De todo un expediente Como se justifique La detención Preventiva Y dice El objetivo Es que la ciudadanía No vea Que quienes son Vinculados a proceso Al otro día Anden caminando Por la calle Como si nada A pesar de que eso Represente un riesgo Para los ciudadanos Han sido nueve años De esfuerzo En México Y con un año De su aplicación En toda su plenitud Se debe hacer Un esfuerzo Para mejorarlo Y transformar El cumplimiento De la ley Pues está bien claro Y afortunadamente Pues el gobernador Ya lo dijo Es a través de la CONAGO Que se van a A buscar A buscar las reformas Entonces Aun cuando Un tribunal Por ejemplo De Tlaxcala Diga que no es necesario El gobernador Dice que sí Y la CONAGO Y la CONAGO Que son todos Los gobernadores En conjunto Finalmente Quien va A ganar Pues es el pueblo El pueblo Sí Y brinda Comisión Estatal De Derechos Humanos Atención a personas Internas En centros De reclusión Información De la Jornada De Oriente Tlaxcala La Comisión Estatal De Derechos Humanos Dio a conocer Que el titular Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda Y personal Del organismo Brindaron atención Directa A las personas Internas En el centro De internamiento E instrucción De medidas Para adolescentes Los centros De reinserción Social Cerezo De Tlaxcala Y Apisaco Y el anexo Femenil Y dice que Durante las visitas A estos centros De internamiento El presidente De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Hizo del conocimiento De las personas Internas Algunos de los servicios Que ofrece el órgano Garante Y destacó El funcionamiento Del programa Penitenciario Que tiene como propósito Atender de forma Gratuita Las necesidades De las personas Privadas De su libertad Es que No hay necesidades De de forma gratuita No Es En todos los casos Bueno Dice también Que escuchó Las inquietudes Y dudas De las personas Que purgan una condena O que están en espera De una sentencia Que el área jurídica Médica Psicológica Y de trabajo De la Comisión Brindó atención Inmediata A quienes solicitaron Sus servicios Pero no Habla Nada No dice Si ya Inició Una investigación En la Comisión Estatal De Derechos Humanos Referente a lo que pasó Lo que pasó Lo que está pasando Lo que ha pasado La disputa Del territorio Del control De los cerezos De la venta De drogas De las armas Punso Cortantes Que si tienen Porque si no No hubieran salido Con arma Punso Cortante Ya debiera Haberse iniciado Una investigación De la Comisión Estatal De Derechos Pero eso no viste Tanto como decir Que visitó A los centros De reinserción Y que les brindó A quienes lo solicitaron Atención jurídica Médica Psicológica Y de trabajo social Pues Simple y sencillamente Es Lo que hemos dicho Ya en otras ocasiones Pues Si Realmente Parece más Una manera De promocionarse Que está trabajando Que Hacer en realidad Las cuestiones Que le corresponden En cuanto a La no violación De los derechos humanos Y a la atención Que debe tener Su oficina de prensa Porque desde el momento En que se da a conocer Hechos que son Probablemente Privativos De los derechos humanos Debería intervenir Y yo insisto En el caso Y no porque No porque sea Aparentemente Muy importante Pero en el caso De este tipo De Xochitiotla Iban a Linchar Que está detenido Porque les dio Doscientos pesos Al policía Dice el procurador Su procurador A un policía Para que lo dejara Libre Libre Y la Comisión Estatal de derechos humanos No investiga nada No, no, no No está pendiente De lo que sucede Realmente alrededor De estas detenciones Que muchas veces Pareciese Que son Violentadas Y que ellos tienen Obligación de Aclarar De aclarar Pues estas son Las notas Que nosotros Consideramos Interesantes Para que Usted Forme su Juicio Su opinión Le recordamos Que mañana A las ocho Aquí estaremos De nueva cuenta Para seguir Tratando de servirles A ustedes Con este programa Muchas gracias Y hasta mañana Buenas noches Les esperamos mañana De nueva cuenta De nueva cuenta De nueva cuenta De nueva cuenta Gracias por ver el video.